bueno miren para hacer este cordón que yo le puse en este caso se lo puse a mi vestido pero que pueden usarlo ustedes para cualquier prenda que vayan a hacer entonces yo lo hice doble con doble hebra porque el hilo es delgado entonces lo que hice fue que agarré de mí de mi estambre agarré la parte de adentro y la parte de afuera para trabajar con las dos hebras entonces miren 1 2 3 yo voy a usar 33 metros aproximadamente entonces ya tengo aquí de frente a mí los tres metros que saqué del de la bola de estambre entonces vamos a trabajar con lo demás de esta manera los tres metros que yo saqué los voy a tener frente a mí aquí frente frente de mí entonces aquí voy a hacer el nudo que hacemos normalmente para iniciar aquí está entonces yo voy a pasar las dos hebras que yo tengo frente a mí por encima de el gancho y voy a tejer las dos si hablamos la hebra que tenemos enfrente de nosotros nuevamente pasó la hebra que tengo frente de mí y tejo las dos hebras juntas paso esta que tengo enfrente de mí por encima del gancho y con esta los tejo los dos nuevamente paso la que tengo enfrente de mí y tejo los dos juntos nuevamente paso la hebra que tengo frente a mí por encima del gancho y tejo la siguiente nuevamente hacemos lo mismo y tejo las dos así vamos a hacerle por todo el hilo que nosotros sacamos para hacer nuestro nuestro cordón de esta manera se hace este cordón que yo le puse a mi vestido que yo le puse aquí a mi vestido bueno está ya el corto han terminado aquí está ya el cordón terminado espero que les guste este pequeño videíto este tip este cordón lo pueden usar en más proyectos para bolsas o lo que ustedes gusten y es una idea muy muy este es un tip pero que luce muy bonito ok muchas gracias